Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlog. El día de hoy nos encontramos aquí, si esta es parte de Tepito, ¿verdad? Sí, estamos en Tepito, ya saben que aquí les voy a dejar donde estamos exactamente ubicados, más aparte en la descripción, te dejo un link para que llegues sin ningún problema desde Google Max. Sin nada más que decir, permítanme mostrarles la increíble juguetería de precios muy bajos, de verdad aquí vamos a encontrar precios demasiado económicos, vamos a encontrar juguetes como cocinitas, que vienen bastante bien equipaditas, hasta el carro que más te guste. Entre otras cosas muy geniales que vamos a poder encontrar aquí, ya sea que quieras un dron, pero no cualquier dron, uno ya muy pro, o busques un helicóptero, armamento, aquí te gusta jugar con las pistolas, pues aquí tenemos de todo tipo. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¿Novedades Giselle se llama? Sí, novedades Giselle. ¿Qué nos va a estar dando el tour por toda la tienda? Vamos a empezar por aquí, por lo que son las pistolas. Hay pistolas aquí muy curiosas, ya sea que todas son de hidrogel, entonces a la hora de comprarlas te incluye en un paquetito para que andes jugando por ahí. Sí, vine con sus bolitas de hidrogel. ¿Qué precio estamos manejando? Desde la más económica hasta la más pro. Sí, tengo la más económica como esta, es automática, batería recarvable en $200 pesos. ¿$200 pesos? Estamos manejando esta de acá. Ya para los mayoristas $180. $180, mire. Está muy bueno para andar jugando, ¿eh? Aparte trae luz láser también. Trae su láser, ¿no? Para que se lo puedas incluir. Trae un riel para meterle accesorios. Exactamente. Y un silenciador. Esa sería la de $200 pesos, ¿no? $180. ¿$180? ¿Cuál sería la siguiente? Esta, la de $200 pesos, es automática, batería recarvable. Uy, $200 pesos, esa se escucha con buena potencia, ¿eh? Esa es una UCI. Y este es otro modelo, también $200 pesos. Todas son automáticas, batería recarvable. Este ya es un modelo más tipo Halo, ¿eh? Este sí, un modelo más tipo futurista, algo como el que podemos ver en Halo. Este está chido, ¿eh? Y aparte tiene muy, muy buena potencia. De todas las que estamos aquí, este es de las que más potencia tiene. Ay, sí, suena, suena duradito, suena poderoso. Y ya este es otro modelo. Esta es de $280. También todas son automáticas, batería recarvable. Uy, también tiene mucha potencia, ¿eh? Sí. Para todos los que les gusta jugar Free Fire, mira, ya la tiene. Ya, mira. Bastante potencia, eso fue como unos, un alrededor de uno, dos, como unos 15 metros de, puede llegar a disparar, ¿eh? Tenemos aquí un estilo para niños, ¿no? Ya, este es un modelo, ajá. Es bien en forma de dinosaurio, aparte le saca la corp. Sí, cierto. Le da ese término realista como que el arma, ¿no? Sí, batería recarvable también automático. Para los niños. Este también dispara durito, ¿eh? ¿Qué precio tiene? Está en $300. ¿$300 pesos tenemos este modelo de aquí de dinosaurios? ¿Tenemos otro modelo similar? Eh, de dinosaurio es la única que tengo. ¿En este color y en azul? En azul y este color, sí. Y tenemos también otros estilos, miren, tenemos para escoger, ¿eh? Como esta, en $230. También batería recarvable automática. Esta también está buena, ¿eh? Esta la puede usar automática o estándar. De aquí, tiro por tiro. ¿Por si se te acaba, por si se te acaba la batería, no? Exactamente, o para niños grandes o chiquitos. Ahora sí que es tiro por tiro o automática. Este tipo de armas que nos entreguen el tiro por tiro, está curioso, miren, es automático. Le cambiamos. Y ahora tenemos tiro por tiro, ¿eh? Ese está chido, para que nunca dejes de disparar. La siguiente que tendríamos en existencia. La siguiente, esta es una de las mejores que hay. Esta a la hora de... ¿Esa qué precio tiene? Esta en $300 pesos. ¿$300 pesos? Dos colores. Miren, por $300 pesos tener una cosa de estas está bastante económico, ¿eh? Y se acaban las municiones, pero aquí, esta también está bastante bonita. Sí están de un tamaño considerable para niños. Tenemos toda esta opción, $300 pesos. ¿Eso de ahí? Esta es de $2.90. Es automática, batería recargable. También se ilumina la parte de... Corta, se sacó la pesta. Pero se ilumina también la parte de aquí. Automática también. Tenemos esta opción y esa, ¿no? La que ya habíamos visto. Exactamente. Bueno, esa trae una basecita para que la dejes parada, pero aquí tienes otra. ¡Oh! Esta es hasta $2.70. $2.70 pesos la siguiente. También está buena, ¿eh? Son réplicas de armas grandes, pero estas son para niños, ¿eh? Literalmente. Hay unas réplicas un poco más... Y la gorra ya no la están vendiendo. Más loquillas, pero por el momento tenemos esta. Esta, esta, esta que viene roja y viene otro tipo de color. Están dos ocho. Roja y azul. Sí, porque hoy en día para que juegue el que quiera, ¿eh? Aquí tienes... Estas son de skins, ¿no? Tenemos variedad de estas. Viene esa y viene este colorcito. Y esa es, ¿no? Como para niño o niña. Sí, para niño o niña. Para niño o niña tenemos las siguientes armas. También están buenas. Uy, esa se ve tipo carabina reminto. También es automática o batería recargable. Esta más en $300 pesos. $300 pesos únicamente tenemos ese tipo de juguetes. Miren, por acá tiene hasta realismo. ¿Este para qué es? ¿Este es como un tipo mirilla? Sí. Mira, ahí para que juegues a darle. Es como esos rifles de precisión. Tipo rifle Mondragón. Tipo carabina, que también está bastante bonito. Y en $300 pesos, ¿no? $300 pesos. Únicamente $300 pesos. Todo lo que estés comprando ahorita te lo van a estar entregando en tu caja. Tenemos envíos, ¿verdad? Sí. Sí, hay envíos también. Ya saben qué números de teléfono desde el principio del video y aquí los van a estar viendo otra vez. Para que en el momento que veas algo simplemente llames y lo pidas. Igual los envíos puede ser por paquetería o en los autobuses. O en los autobuses. Sí, es cierto que hay un sistema de autobuses. Luego les voy a decir un poquito cómo funciona ese sistema. Porque es algo curioso. Vamos a pasar a lo que son carritos, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver aquí en la lista ya son carritos, pistas. Un arma que no habíamos visto, que es un poquito más avanzada, ¿no? Es más grande. Viene con luz láser. También es automática. Batería recargable. Y trae el tiro al blanco. La diferencia es que este no trae este botecito, sino que lo trae abajo, ¿no? Exactamente, sí. Lo trae en la parte de abajo para guardar las bolitas de hidrógeno. Una M416. ¿Esta qué precio tiene? Este modelo está en $480. $480 y tampoco está caro, ¿eh? Está en un excelente precio para todo lo que le gusten las armas, ¿no? Se hace grande. Tiene este... Tiene aquí la culata, ¿no? Sí, esta viene desarmada, pero ya armándola, pues ya es más grande. Sí queda grandecita. Sí lo he visto porque las otras... Las cajas vienen como que aquí una parte y abajo lo demás, ¿no? Exactamente, sí. Sí vienen desarmadas. Por $480 está muy bien. ¿La siguiente cuál es? La siguiente es esta de $250. También es automática, batería recargable. ¿$250 pesos? En $270 ya de mayoristas, para los mayoristas. Tenemos esta, es una réplica de un AK-47. Tenemos réplicas de todo en una versión chiquitita para todos los niños. También no solo contamos con armas, ¿eh? También tenemos todo lo que son pistas aquí de este lado. Tenemos a los drones. ¿Los drones qué precio tienen? El drone como este gira a los 360 grados. Viene con luz en $580. ¿$580? Este es un muy interesante juguete. ¿Tiene cámara? Sí, viene con cámara. Tiene cámara, ¿eh? Graba a tiempo real, lo puedes vincular con tu teléfono. Todo lo que graba y captura lo almacena en la memoria de su celular. Uy, ese también está curioso, ¿eh? Está chido. ¿Qué es el que precio tiene? En $580. ¿Por $580 pesos? Ese está muy bien, ¿eh? Ese está muy, muy bien. Y miren, nada más tenemos en color blanquito. Color blanco y azul. Y azul, el que te guste. Y también tenemos otro tipo de... Tenemos este tipo de pistas, ¿no? Ya para lo que le gustan, lo que son los carritos. Esto sería más o menos el tamaño que tiene. ¿Este qué precio tiene? Este modelo está en $500 pesos. Vine con luz y sonido. Tenemos este modelo en únicamente $500 pesos. Está también bastante económico porque son de las cosas que llegamos a ver en la horera. Y en todos esos lados como entre $1,000 y $1,200 pesos, ¿eh? Sí, sí lo hemos visto. Más el tren que ahorita a continuación les voy a enseñar que ya vi su precio real. Lo siguiente que estamos viendo ya es este juguete, ¿no? Ya de los que se mueven y quieren... Sí, carros como estos que vienen con luz en las llantas y lanzan bolitas de hidrogel. Son batería recargable. Están buenos para molestar a tus hermanos, ¿eh? Sí, aparte viene con pulsera y control. ¿Este qué sigue? Sí, lo mueves con el control o con la pulsera. A ver, ¿podemos ver más o menos cómo funciona este? Sí, ahorita le muestro cómo funciona el de pulsera. Sí, 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 sí. Y también tenemos otro tipo de drones, ¿no? Este tipo de drone... Ah, este está muy bonito. Viene con dos cámaras, uno o dos. Viene en su maletita. Es batería recargable. También lo vincula con su teléfono. Aparte lo usa y lo puedes aguardar. No te estorba. La guardas en un cajón y ya. ¿Ese es su control? Es su control. En la parte de aquí es para poner el celular. No me lo distraigas, güey. Sí, ya te vas a chocar. Me da un dos cámaras. Esa. Pues así nos estaremos viendo lo que es el drone con cámara. Aquí también tenemos lo que son los carros que tienen escape de salida de... Este sí también tiene ese sistema de... De salida de vapor. De vapor, no. Bueno, hay con vapor y sin vapor. Pero este se... Te lo mueves con el control o con la pulsera. Javier. Ok, esta pulsera, imagino... Ah. Te la pones, ¿no? Sí. Y este es... Este es para que se haga alto plano. De hecho, lo pueden usar en los planos y en los altos. Ah, sí, es cierto. Está interesante. A ver, esto... Yo creo, imagino que tengo que tenerlo cerrado, ¿no? Sí, sí, es como... Es una pulsera. Aparte, viene con su control normal y pulsera. Es de lo más novedoso. Está curioso. Está curioso. Está curioso cómo funciona. Está bueno este. Está curioso. Aparte, no nada más. Si no te acostumbras con la esta, que incluye su control. El rejambio se viene con su control normal. Sí, sí, sí. Porque este tiene su chiste. Tiene su chiste saber manejar. Con este también está curioso. Casi, casi lo manejas con la mente. El siguiente que tenemos en existencia ya es este tipo de juguetes. Este lo tenemos tanto en azul como en verdecito. El estilo de... Este viene... Super Luigi. El liso. Viene así en el de Luigi. Viene Mario Bros. También viene Spider-Man. Son tres modelos diferentes. Estos acá son los que resisten impactos, ¿no? Estos acá son acrobáticos, batería recargable. Todo terreno también. También vemos que se abre. Sí. Viene en colorcito. Este incluso entra por la tierra. Es como un estilo Terrenator ese, ¿eh? ¿Ese qué precio tiene? Este liso en $2.30 y el de figura en $2.50. $2.30 y el de figura en $2.50, ¿no? Únicamente una diferencia de $20 pesos. Pero por ese precio ya tener carros de control remoto es demasiado económico, ¿eh? Pero ya este... Para los mayoritos pues ya se les da otro tipo de precio. ¿Llega a bajar como $20 pesos? Sí. Sí, sí. $20 pesos. Bueno, tenemos una excelente calidad aquí en juguetes, ¿eh? Tenemos varios. Tenemos como ese estilo. Tenemos como el que ya vimos. Y tenemos otros que pues si no te gustan ese tipo de estilos. Como este carrito, la estructura es de metal, viene con cámara. Aparte viene con amortiguador y es todoterreno. Sus llantas son de goma. También está bueno, ¿eh? Ahí le está. Baja la aplicación a su celular y lo puedes vincular con el carro y tu teléfono. Y desde aquí puedes ir grabando y capturando. Aquí está la cámara. Sí, es cierto. Eso de acá arriba es una cámara, ¿eh? También yo digo que no espero una calidad tan avanzada, pero sí graba, ¿no? Sí. Sí, está muy... Es de muy buena calidad su cámara. Su cámara viene en HD. Mírenlo, aquí tenemos esta opción. También este, ¿qué precio tiene? Este modelo en 400. Viene en negro y viene en blanquito. Igual viene con cámara. Ahí la caja se ve bastante bonita, ¿eh? Viene muy, muy bonito de atrás. Tienes lo que es el control. Este no se conduce con la... No, ese no es de pulsera. ¿No viene con pulsera? No. Bueno, también tenemos esta opción. La siguiente opción que tendríamos disponibilidad es... Es este, ¿es igual o es otro modelo? Ah, este son unas para todoterreno. Sus llantas son de goma. Y son de batería recargable. Qué bueno que ya vienen con baterías recargables. Así ya no gastas pilas. El precio está muy económico. En 180. ¿180? Sí. Para tener juguetes así ya con este... Con controles remotos 180 es un muy buen precio, ¿eh? Esa viene verde, amarilla, roja y azul. Cuatro colores. Sí, cierto. Tenemos aquí disponibilidad de colores. Y de nuevo, número de teléfonos se los voy a estar dejando aquí porque los precios que estamos viendo son bastante económicos. De hecho, a mí me parece muy bajos para lo que hemos llegado a ver. Yo en mi vida hubiera soñado con tener uno de estos en menos de 200 pesos. Más sencillito. Ajá. Como estos carritos en 120. 120 pesos. Son de control remoto y también lanzan vapor por el escape. 120 pesos, lanza vapor por el escape. Incluye, ya es batería recargable. Sí. Ah, también es batería recargable. No, pues está muy bien. Acá está hasta el control, miren. De estos. Tiene aquí la entrada para el sistema de vapor. Exactamente. Aquí ya le echa agua y ya lo saca por la parte del escape. Estos están muy buenos y muy baratos. Lo tenemos en color rojito y amarillo. Ahí está. El siguiente, ahora listo. Está más, una presentación más premio. Es un Ryzer. Viene con doble tracción. Le echaba agua y también sacaba por el escape. Es todoterreno. La estructura es de metal y viene en tres colores. Viene con sus amortiguadores. Sí. Y también el precio está muy bien en 220. 220 pesos por un juguete así. Oigan, a mí sí me está sorprendiendo bastante. Chéquense la estructura de este carro. Este sí es de calidad. Viene en este color tipo doradito. Ametalizado que está increíble. Incluso tiene hasta refuestos de llantas. Sí, viene con su refuesto de llantas también. Por 220 pesos dirán lo que quieran, pero eso es bastante económico. Vamos a ver el siguiente. También todoterreno, batería recargable. Viene con luz. Trae sonido de motor. Y ya con las flechitas de acá puedes levantar estas cosas. Y es acrobático. Gira a los 360 grados. También se para en caballito. Esa opción también está bastante interesante. ¿Ese qué precio tiene? Es de 350. 350 pesos por juguetes así. También está bastante chido. Tiene aquí una salida. ¿También es de vapor? No, esa... Sí, bueno, sí. Sí, sí, echa vapor. También echa vapor. Está interesante. Tenemos ese tanquecito, pero tenemos su hermano mayor que dispara. Sí. Lanza vapor por la parte del escape. Por acá. Ese también está bastante chido y bastante curioso. También es para... Se siente de un material muy bien construido. Así que resistirá a los golpecitos. Es ideal para los niños. Sí. Ese es ideal para los niños. Todos estos que acabamos de ver. Esta es una fórmula. Viene en dos colores. Es batería recargable también. Trae sonido de motor. Luces. Y... Lanza vapor también. Este tipo de juguetes están muy bien construidos, ¿eh? Está muy bien construidos, ¿eh? Se siente hasta pesadito. ¿Cuál es su precio? Como este modelo, en 350. 350 pesos. Es que sí son bastante económicos los modelos. Incluye aquí su controlito. Echa vapor. A ver, que voy a poner este por acá. Echa vapor. Lo pueden manejar automáticamente. Ahí está trabajando automáticamente. Y puede hacer maniobras, ¿no? Porque hace rato lo vi que iba para los lados. Y derrapaba y así un montón de cosas. Lo podemos ver. Uy. Este está muy bueno, ¿eh? Ese juguete está muy, muy bueno. Tenemos esa opción que está bastante chida en juguete. En carrito. Este está muy bien por 350 pesos, ¿no? Sí. El siguiente, orale. Este también controla y pulsera. Viene con luz en la llanta. En 390. 300 por 390 pesos nos estamos llevando el que se controla con la pulsera, ¿no? ¿También? Vienen dos colores. Vienen dos colores. Es de pulsera y control. También está bastante chido, ¿eh? Este aquí también está interesante. Pero imagino que hace lo mismo que similar, ¿no? Y algo similar al azulito ese. ¿También se tuerce y esas cosas? Sí. Igual es este, como este más o menos. Igual de control y pulsera. Nada más cambia el modelo. ¿Y el tamaño? Sí, exactamente. Y el tamaño. También por un excelente precio. Tienes cualquiera de las dos opciones, el que más te guste. El siguiente que estaríamos viendo también es... Esta que también es de control y pulsera. Esta también es de control y pulsera. Está en 350. Está económica. Estos me recuerdan mucho a los Terrenators. Sí. Igual lo mueves con el control o con pulsera. Es batería recargable. Aquí tiene su pulsera. Aquí tiene su control. Mira para que veas. Trae la batería recargable. Vienen dos colores. ¿Este qué precio tiene? En 350. 350 pesos también. Este estilo de juguete que tenemos aquí. Ya saben que ahorita les pongo las escenas para que los vean un poquito más de cerca. Pero así se está viendo este. Este tanquecito de acá me dice que si le recargas bolitas de gel puede disparar. Sí, lanza bolitas de hidrogel. También es batería recargable. Y viene con luz en las llantas. Pues este está bastante bueno. Yo creo que toda la gente que le gusta jugar a lo que es soldados. Todos siempre es que hicimos un tanque que pudiera disparar de verdad. Entonces aquí está el sueño hecho realidad. Tipo tanque futurista. ¿Este qué precio tiene? En 4.30. Y también es control y pulsera. Por 4.30 pesos tenemos un excelente juguete también. Este también está gustando. ¿También viene en varios colores? Sí. Viene naranja y rojo. ¿Naranja y rojo? Sí. A ver, vamos a ponerlo de este lado. Sí, ya vienen así como estas de 3.80. Viene con control y pulsera y lucen las llantas. Son modelos diferentes. 3.80 pesos. Este ya es otro modelo, ¿no? También viene con su pulsera para que lo muevas. Ya vimos cómo funcionan estas pulseras. Y también viene con su control remoto. Todas estas cosas. ¿Todo recargable? Sí, es recargable también. Miren, estos son los modelos que más me gustan. Estos ya son como para niños un poco más grandes. Sí, estos vienen con... Es batería recargable, viene con luz y saca vapor y solamente en 200 pesos. 200 pesos. Es que sí está bastante económico todos los precios que estamos encontrando. Yo creo que ni en Ahorrera podemos encontrarlos en ese precio ni de chiste. Ni en Ahorrera ni en Walmart. Ni en ningún lugar. Solamente aquí. Solamente aquí en la calle de González Ortega. Y por eso, números de teléfono de nuevo aquí. Porque si te gusta algo, para que de una vez llames y puedas pedir todo lo que te guste. Esta es una 4x4, la estructura es de metal y viene en dos colores, batería recargable. 4x4, miren, chéquense esta de aquí. Este ya es el sistema de control que le vas dando vuelta, ¿no? Sí. Le giras como una perilla. El control es de pistola. Miren, acá lo tenemos. ¿Esta qué precio tiene? Este modelo es un 4x4, está en 500 pesos. 500 pesos un juguete así. 500 pesos es lo que te viene costando el más barato en otros lados, ¿eh? También es la pulsera. Sí. Es cierto, acá trae su pulsera. Este también está impresionante, en un color doradito. Las estructuras de metal, para donde hay piedras, arena, grava. Y tiene su llantita, ¿no? De repuesto. De repuesto, sí. Su repuesto, ¿no? Pero estos juguetes están impresionantes. Por ese precio están muy bien. Miren, chéquenlo. Por ese precio están muy, muy bien. El siguiente que estaríamos viendo. 180 pesos. Miren, una opción bastante económica. Por 180 pesos te estás llevando un carrito completamente funcional. Que incluye... Es de control y viene con luz. Control y con luz. 180. 180, dos colores. También está bastante bueno, ¿eh? También saca vapor por la parte del escape. Y tiene varias funciones, ¿eh? Yo creo que estos juguetes son impensables de encontrar ese precio en otro lado, ¿eh? Una opción todavía más barata. Miren, 150 pesitos te estás llevando un carro. Tipos de carros que incluye vapor y tienen su control, ¿no? ¿Son recargables? Son recargables. Es de control remoto. Viene con luz y también sacan vapor. Son dos colores en 150 pesitos. Para que no estés usando pilas, ya tienes estas opciones. También están bastante buenos, ¿eh? Para los mayoritos en 130. 130 pesos, bastante económico. Ya no sé si podamos. Ya estamos capaces de encontrar precios aún más bajos. Estos son banquecitos que lanzan hidrogel en 250. La opción, si el otro tanque no te gusta, ¿quieres otro estilo por 250? 250 te estás llevando un carro que dispara hidrogel, ¿no? Sí, tiene esa función. Lanzan boletas de hidrogel, sí. En la parte de aquí podemos ver cómo lanzan las boletas de hidrogel. Vienen tres colores y solamente por 250 pesos. Eso está curioso como para ir a molestar a tu hermano sin que te vaya a pegar. Eso está curioso. También está bueno. ¿Qué otro juguete tenemos? Más grande tenemos así como el tanquecito de acá. Unos tanques más grandes como este que también lanzan boletas de hidrogel y viene en color militar. Ese tanque está muy bonito, ¿eh? Está muy curioso. ¿También trae su pulsera? Sí, control y pulsera. Control y pulsera. Este tanque está muy padre. Solo mire, chéquelo, chéquelo. Y está bastante grandecito. ¿Ese qué precio tiene? En 580. 580 pesos estaría costando ese tanque de ahí, pero está, vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque sinceramente se siente en una muy buena construcción. El siguiente que estamos viendo. Este es todoterreno también, batería recargable. Todoterreno. Sus llantas son de goma. También aquí trae un repuesto arriba. Sí. Órale, estos también están muy buenos. ¿Qué precio manejan estos? En 450. ¿450? Pero estos vienen de varios tipos, mira. Exactamente, sí. Es como todoterreno. Mírenlos. Este viene con llantas así y el de acá son sus llantas diferentes. ¿Tiene el mismo precio? En 630 este modelo. 630. Estos son modelos ya grandecitos, ¿eh? No se dejen guiar, pero a veces la cámara no capta lo grandes que son. El siguiente que vamos a ver es un tipo de modelo que tiene un sistema de mecanismo que sus llantas se expanden. Y tiene la forma de un rinoceronte. ¿Ese qué precio tiene? En 480, ese viene con luz unido y cuando avanza sus llantas se expanden. Se expanden. Hemos visto algunos juguetes funcionando. No podemos mostrar todo porque nos tardaría aquí la vida, pero ese está bastante bueno y interesante. El siguiente que tenemos aquí. Ese es un tanquecito también, lanza bolitas de hidrogel, saca vapor por el escape y es acrobático todoterreno. Estaba ya mucho más grande que los anteriores. Sí, es un poquito más grande, ese está en 430. ¿Por 430 pesos tener un juguete así dispara hidrogel? Sí, sí, lanza bolitas de hidrogel y sacaba por el escape y viene con luz. Está muy bueno, por ese precio está increíble. Acá tenemos hasta su control remoto y todo. Miren, si creías que solo llegaba esto, acá arriba tienes las llantas todavía como torcidas y las bajas. Todavía puedes tener un juguete así de grande. Bastante bien, ¿eh? El siguiente ya es otro tipo de juguete, ¿no? Sí, es todoterreno también, sus llantas son de goma, ese está en 620. 620 las camionetas Monster, ¿todo es recargable? Todos son recargables, batería recargable. Por 620 pesos está bastante económico, incluye lo que es esto, su control remoto y... Sí, batería recargable, de control remoto, todoterreno. Todoterreno, entonces el siguiente ya es un dinosaurio, este también está curioso, este también está curioso. Este es un dinosaurio, lanza bolitas de hidrógeno, saca vapor, si no quiere el sonido se le quita, tiene varios tonos de música. Y ese es cuando lanza bolitas de hidrógeno, no tiene ahorita, pero lanza bolitas de hidrógeno. Aquí tiene, es un dinosaurio tanque, ¿no? Sí, un dinosaurio tanque y saca vapor. Todoterreno, vienen dos colores, azul y verde, por solamente 650. 650 pesos con juguete, así que dispara, está gordito, de hecho está bien pesado. Sí, yo comienzo. Se siente de una excelente construcción y calidad ese juguete también, miren. Ahí está disparando, con el control haces todo, ¿no? Sí, en el control cada botoncito tiene una función diferente. Esa es la de disparar. Para disparar, le cambia el sonido y baila automáticamente. Trabaja automáticamente. Tiene varias funciones, este está muy bueno, este de aquí. 650. Sí, 650. Lo siguiente que tenemos todavía aquí, déjenme pasar esto por acá. Ahora vamos a pasar a otro estilo. Miren, por ejemplo, tenemos este de acá, ¿no? Sí, este también lo mueve con control o con pulsera y solamente en 380. 380. Y tenemos uno similar pero con llantas distintas, ¿no? En 350 también controla y pulsera, tiene la misma función, solo cambia el tamaño y el modelo, el tipo de llantas. Todo lo que tenemos, ¿eh? Hay bastantes juguetes aquí. Miren, otro carrito. Chéquense. Ese es un carrito, se lo voy a sacar, es de metal, la estructura es de metal, es batería recargable y es todo terreno. Para que lo use en la tierra, en la arena, en la nieve, en la grava, en el piso, miren, batería recargable. Y las estructuras de metal, ¿puedes sentirlo? Vienen con amortiguadores. Vienen dos colores, verde y azul. A todo lo que le gustan los Razers, acá tenemos esta opción y acá está su control remoto que viene con una entrada USB. ¿Es recargable por ahí? Ajá, es para cargar la batería del carro. No, viene bastante, viene, viene bastante completo y sí es completamente metálica esta parte de acá, las orillas. Solamente por $230. $230, esta es la versión económica de los más grandes, ¿verdad? Exactamente, sí, y viene de boom, de, sus llantas son de goma, de muy buen material. Para todo terreno, también está bastante chido este juguete de acá. ¿Qué más tenemos en disposición? Pues todo lo de aquí se está vendiendo muy bien, o hay cosinitas, hay gusanos como los de aquí arriba, es un poquito más grande, esas están en $430. Por $430. Otro gusano un poquito más grande que también tiene iluminación en las ruedas, como lo pueden ver aquí en la caja. ¿Tiene este control remoto y pulsera? Control y pulsera. También es una buena opción. Viene con luz y sonido también. El siguiente también es del estilo de los que vimos acá, ¿no? ¿Un similar? Sí, ese es un Monster también, ese está en $550, viene con luz y sonido, todo terreno. Monster, los 12, los 12 están bastante buenos. También saca vapor esa, ¿no? ¿Vapor también? Sí, siento que es difícil. Corre los 15 kilómetros por hora. ¿Se alcanza a 15 kilómetros por hora? Sí, ahí está en la caja. Para que se den una idea, 15 kilómetros por hora ya es un poquito más rápido que una bici promedio. Exactamente. ¿El siguiente? Ese también es control y pulsera, viene con luz en las llantas, cuando avanza sus llantas se expanden solamente en $360. $360 pesos. Los colores. Si están económicos, los juguetes son muy económicos, ¿eh? ¿El siguiente? Este es una camioneta, la estructura es de metal, también es control y pulsera por solamente $530. Vemos que se alza aquí. Sí, viene con amortiguadores para todo terreno, nieve, arena, piedra, grava, piso. Órale, ese también está bastante interesante, incluye su pulsera y todo, ¿eh? También está bastante bueno. Son de esos juguetes que me hubiera gustado tener en mi infancia, pero pues ya ni modo. El siguiente ya son los tipos de camioncitos. Sí, son trailers, batería recargable también de control remoto por únicamente $230. ¿Este es funcional? Vale. ¿Son funcionales? Eh, sí. ¿Sí? Órale, este es para cargar varios carritos, mira. Ay, sí tiene aquí su estructura para que los bajes. Sí son funcionales, el de arriba también. Y este ya es como un tipo de carga y incluye su control remoto. Un control, batería recargable. El siguiente que estamos viendo es ya dentro de lo que hay para niño, ¿no? Para niña. Entonces tenemos una cocina que incluye aquí toda la cena completa, las estufas y un refrigerador bastante modernito, ¿no? Y la Barbie, ¿qué preciente? Por únicamente $450. $450 pesos, incluye aquí comida, aquí hay frutas, este, y lo que más me gusta es que todo, todo es funcional. Sí, viene, la cocinita viene con luz y sonido, el tostador le sube y le baja, el microondas se abre, el alacena viene con los trastes, el refrigerador viene con verdura, bollito para toda la semana para que no les falte, viene con plátano, sandía, viene toda la cocina incluida y la cocinera también. ¿Qué precio tiene? $450. $450 pesos, estos juguetes son de los que hay en Aurrera por unos $800 pesos, aquí $450 te lo vas a estar llevando en un excelente precio. De nuevo aquí les voy a poner números de teléfono para que si les gustó, ahí puedan marcar y pedirlo que se los envíen directamente hasta su casa. El siguiente. Es un jueguito de té que incluye la batidora, la cafetera, la licuadora, todos tienen una fusión, llevan pilas, por ejemplo a este le pone pilas y empieza a girar, la batidora también, la cafetera y esta también, por únicamente $190. Estos si ocupan pilas, pero todos funcionan. Sí, llevan baterías doble A, pero todos funcionan, son cuatro piezas en uno. Están muy bien, este de aquí si tiene para simular que está triturando algo, ¿no? Sí, si le pone pilas, las bolitas empiezan a moverse, este también, si le pone pilas, la batidora empieza a moverse. Uy, esas cosas están bien curiosas. Acá tenemos un estilo de carrito para niña. Este carrito es para niño, niña, las llantas se expanden cuando avanza, batería recargable de control remoto. De hecho todos los juguetes son para quien quiera usarlos, ¿no? Niña, niña, cualquier juguete que tú quieres, si tú quieres un carro, pues lo pides y ya, ¿no? Exactamente. El siguiente ya es otra cocina, pero esta ya no trae a la cocinera, es similar. Esta ya no trae a la cocinera, esta viene con la estufa igual, viene con el lavamanos y el refrigerador, todo repleto de verdura, comida para toda la semana. La estufita se ilumina, se le abren todas las puertitas. Esta está en $3.30. $3.30, no incluye a la cocinera y tampoco incluye el horno de microondas ni el tostador, pero es una opción más económica. Sí, o tengo la más pequeña de $2.30. ¿Todavía más económico? Sí. A ver, déjenme pasárselas por acá. ¿Este qué precio tiene? En $2.30. $2.30, este nada más incluye aquí la estufa, un poquito de alacena y algunas ollitas por ahí de este lado y el refrigerador. Vienen dos modelos, viene con el refri y la estufa o el lavado de platos y el lavabo y el microondas. El microondas viene con luz y sonido también. ¿Qué precio tiene? En $2.20. $220 pesos, es una excelente compra. Igual el tostador, todo le funciona. Incluye aquí unas réplicas de leche, mírenlo. Sí, pues ya viene para toda la semana y para que no les falte nada. Y ya está de todo, está muy bien. Traer ganas de comer. Tenemos, no solo tenemos estas, allá tenemos otra opción todavía igual, pero otro modelo, ¿no? Exactamente, sí son varios modelos diferentes. Puedes escoger el que más te guste. El siguiente juguete que vamos a ver ya es dentro de los juguetes más grandes, ¿eh? Este es una Razer, ¿no? Una Razer todoterreno. Y está bien bonita, hasta tiene mucha potencia para correr. Se ve porque el tamaño incluso hasta de repuesto trae atrás. Exactamente. Sus llantitas son de goma y estos sí son para todoterreno, miren. Con amortiguadores, batería recargable, es una Razer todoterreno. ¿Esta qué precio tiene? Esa es 4x4 únicamente en $1,100. $1,100 pesos. Este juguete está grande, pesado y se siente de un material muy bien construido. Únicamente su precio es de $1,100 pesos. También es de, ¿cómo se llama? ¿De control? De control de moto, batería recargable. Estos de aquí están buenos, ¿eh? Y ahorita les estamos mostrando otros juguetes también igual de grandes. Este de aquí. Este es un gusano, como los demás que les mostré. Igual es de control y pulsera. El control viene muy bonito en la pulsera, como un reloj. Igual viene con un sonido y se hace alto y plano. Este es el más grande que tiene, ¿verdad? Este es el más grande. Este es el más grandote a pororita de gusano, pero siguen llegando más grandes. ¿Qué precio tiene? Este está en $700 pesos. Uy, no está caro. Por $700 pesos ya juguetes grandes. Y está muy bien precio. Y el siguiente que estamos viendo. Este es otro modelo. Otro modelo de Razer. Es un Monster todoterreno. Batería recargable. Viene con luz. Ok, a ver, déjale. Monsters. Estos ya son juguetes grandes. ¿De qué precio viene manejando? En $700 pesos. $700 pesos ya sea la opción que quieras, ¿eh? Tanto el de abajo como el de arriba. Y son como similares. Sí, exactamente. Es un algo parecido. Solo cambia el tipo de modelo, pero es para todoterreno. ¿Este hace otra cosa? No, solamente todoterreno. Viene con luz adelante, izquierda, derecha, adelante y atrás. Y esas son las opciones de los juguetes más grandes. Pero todavía tenemos uno más grande, ¿no? Sí. Bueno, y aquí vamos a ver uno de los modelos más grandes, grandes. ¿Este es? ¿Qué precio maneja? $1,500 pesos. Todo terreno. Por $1,500 pesos. Un tamaño de carro así. Miren, este vale bastante la pena. Incluye aquí sus refacciones. Grandecito. Tiene para carga. No, pues está bastante, bastante chido. Y es 6x6. ¿Este es 6x6? Así es cierto, miren. Hasta atrás tiene más, este, como otras dos llantas. Este está curioso, ¿eh? Es para que te luzcas, para que se los pidan a los reyes magos, ¿eh? Aparte está bien pesadito, ¿eh? Sí, ahí lo veo que ya estaba sufriendo que lo está cargando. 6x6. También está bueno, ¿eh? Este es para lucirse. Este está muy bueno. Hasta la caja viene bonita. El siguiente que tendríamos en disposición. Este modelito también es una Riser todoterreno. La estructura es de metal. Batería recargable. Sí, este sí. Se ve también de muy buena calidad. ¿Este qué precio tiene? Por únicamente $6,50. Bueno, esta es la opción. ¿Quieres el grande o este? $650 pesos. También está bastante económico. El otro vale el doble, pero está el doble de grande casi. Sí, está más grande el otro. No, sin discutírselo a la caja. Este de aquí también es un modelo grande, ¿eh? ¿Este qué precio tiene? Está por únicamente $1,150. También está de buen tamaño. Batería recargable. Todoterreno. Sus llantas son de goma. Vienen dos colores. Verde y roja. También está grandecito, ¿eh? Este también me gusta mucho. Y sus llantas también son para hacer lo que quieras, ¿no? Exactamente, todoterreno. ¡Órale! Ese está bastante bonito. ¿Cuál es su precio? $1,150. Por $1,150 también puedes pedir o ese o tienes la opción de pedir el otro, ¿no? El otro es un poquito más grande y la estructura es de metal. Pues aquí tienes el que más te guste. De nuevo, números de teléfono te los vas a estar dejando en pantalla porque si te gustó este, simplemente llames y te puede llegar hasta tu casa. El siguiente que estaríamos viendo... Sería como este modelo. Un tanquecito, lanzabuelitas de hidrogel. Las llantas vienen muy diferentes. Es todoterreno. De control remoto. Ahorita lo vamos a checar. Sonido de motor, luces. Ahí está disparando. ¿Le podemos poner una bolita de gel? Sí, ahorita le echamos. Todoterreno. Ese está... Aparte, creo que ese es el tanquecito más grande que hay, ¿no? Ahorita. Ese está curioso. A ver, vamos a ver cómo dispara porque eso sí me da bastante curiosidad. Ponte enfrente para que dispare. A ver. Ahí está. Lanza bolitas de hidrogel. Viene con luz, sonido. También gira el cañón en los 360 grados. Sí, ya me tocó. Está bueno, ¿eh? Está curioso. Es algo de lo más moderno para aquellos niños que se portaron bien. Aquellos niños con sentido. ¿Ese qué precio tiene? 550. 550 pesos ese juguete. Está bien económico. 550 pesos está bien económico ese juguete, ¿eh? Está muy premium ese juguete. Por ese precisito, mira. Se lo puedes pedir a los Reyes Magos, incluso le puedes pedir dos. Pues sí. Aparte también trae luz láser. Así es como para ir a molestar a tu hermano que de repente no quieres que te corretee y le vas a disparar ahí durmiendo. Está bueno ese también, ¿eh? Eso sería todo lo que tenemos en disponibilidad, ¿verdad? Sí. Aparte hay trenes, helicópteros. Sí, es cierto. Los trenes, algo de lo que yo quería venir a ver. Los helicópteros, ¿qué precio vienen manejando? Como este helicóptero están 300 pesos. Viene con luces, de control remoto, batería recargable. 300 pesos únicamente. Sí. Órale, aquí todo está bien barato. Hasta incluso, miren, el dron. Este dron grafiteado en 580 viene con una cámara. 580 el dron grafiteado. Aquí dice que tiene transferencia por Wi-Fi. Y tiene 360. También en el aire los hace los 360 grados. El siguiente juguete que también tenemos en disponibilidad son los trenes, ¿no? Los trenes vienen con cuatro vagones y la máquina viene con luz, sonido y lanza vapor por la parte de arriba. Este juguete de aquí, su precio en Walmart y todos sus lugares es de $700, $690, $750 pesos. Se lo vienes encontrando. ¿Cuál es su precio aquí? Aquí en $400 pesos lo encuentro. $400 pesos, eh, bastante económico. No me dejarán mentir, ella y yo lo vimos. El de aquí es más grande, viene con igual cuatro vagones. La máquina viene con luz, sonido, lanza vapor por únicamente $450. $450 pesos todo esto. Está bastante económico, pero todavía tenemos una versión más cortita, ¿no? Estas son las medidas que puedes hacer de 1, 53, 1, 25 y 89. A ver, aparte viene con arbustos, señalamientos y estación del tren. ¡Órale! Esta sí me gusta mucho. ¿Y esa es otra versión? Sí, este es otro modelo diferente. La máquina ya es más grande. El vagón, este ya es batería recargable. También viene con luz, sonido y lanza vapor. ¡Órale! Este, ¿qué precio tiene? Por únicamente $500. La máquina es más grande que las demás. ¿Nada más trae un vagoncito? Esta sí nomás viene con un vagón. ¡Órale! Y trae un montón de cosas. Estas son de las cosas que son carísimas en las tiendas, las jugueterías, como Juguetilanda y todo eso. Y aquí están bastante económicas. Eso sí me sorprende. Esto es todo lo que tendríamos, ¿no? Sí, cada semana van llegando modelos diferentes. Y por eso, en el siguiente número que les voy a estar proporcionando, ¿ustedes van a poder pedir el catálogo de los juguetes nuevos? Sí, ahí puede mandarme un mensaje por WhatsApp y ya le puedo mandar los modelos que van llegando cada ocho días. ¿Cuál es el número? 5561259561. Ese sería el número. Por parte de todo lo que estuvimos viendo, está impresionante. Todo está increíble. Todo está muy bonito. De nuevo te voy a dejar aquí los números de teléfono. Ya sabes que en la descripción te dejo cómo llegar desde Google Maps. Muchísimas gracias por ver el video. Aparte, el que venga a hacer sus compras y diga, vi el video de Diego Rochard, la juguetería novedad de Giselle. A partir de la compra de $3,000 pesos tiene un regalo. ¿Ah, se le va a dar un regalo? Bueno, arriba de $3,000 pesos te va a dar un regalo. Siempre cuando digas que vienes de mi parte, ¿no? ¿Sí? Pues ya lo dicen. Muchísimas gracias por el video. Un saludo para todas estas personas que les encanta ver los videos y que siempre están aquí apoyando. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conmigo. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Yo los soy Diego Rocha Vlogs y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Oh, we're still here for another Merry Christmas. And we're still here with our family and friends. Yeah, we're still here with a chance to make things brighter. We're still here.